20 hábitos en tu casa que sólo toman 5 minutos, pero transforman tu vida para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pequeñas acciones pueden tener un impacto significativo en tu vida? En nuestra ajetreada rutina diaria, a menudo subestimamos el poder de los pequeños hábitos que podemos incorporar en nuestro hogar. La buena noticia es que, incluso en medio del caos cotidiano, hay 20 hábitos que sólo toman 5 minutos de tu tiempo, pero que tienen el potencial de transformar tu vida para siempre. Te invito a quedar hasta el final de este video. Exploraremos estos hábitos que se pueden realizar en casa de manera rápida y efectiva. Desde mejorar tu bienestar hasta aumentar tu productividad y felicidad, estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Así que, sin más preámbulos, vamos a descubrir cómo estos 20 hábitos pueden transformar tu vida. Hábito 1. Meditación de 5 minutos al despertar. Comenzamos nuestro viaje hacia una vida transformada con un hábito simple pero poderoso, la meditación matutina. Dedica 5 minutos al despertar para sentarte en silencio y enfocarte en tu respiración. Esto te ayudará a empezar el día con calma y claridad mental. Hábito 2. Hidratación al despertar. Uno de los hábitos más simples y beneficiosos que puedes adoptar al comenzar tu día es tomar un vaso de agua al despertar. Durante la noche, mientras dormimos, nuestro cuerpo sigue funcionando y perdiendo líquidos a través de la respiración y la transpiración. Por lo tanto, al despertar, es esencial reponer esa pérdida de líquidos de manera rápida y efectiva. Hábito 3. Hacer la cama. El acto de hacer la cama puede tener un impacto sorprendente en tu día. Te da una sensación de logro y orden que te motiva para abordar otras tareas. Hábito 4. Planificar el día. Tómate 5 minutos para crear una lista de tareas y prioridades para el día. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y productivo. Hábito 5. Practicar la gratitud. La gratitud es clave para la felicidad. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que estás agradecido en tu vida, incluso si es solo durante 5 minutos al día. Hábito 6. Estiramiento matutino. Un breve estiramiento matutino puede aliviar la tensión muscular y aumentar tu energía. Dedica 5 minutos a estirarte para comenzar el día con vitalidad. Hábito 7. Leer durante el desayuno. En lugar de mirar las noticias, opta por leer algo inspirador o educativo durante el desayuno. Esto nutrirá tu mente y te preparará para un día positivo. Hábito 8. Limpieza de 5 minutos. Dedica 5 minutos al día a la limpieza de tu espacio. Organiza tu escritorio, platos o cualquier área desordenada. Un entorno limpio promueve la claridad mental. Nada. Hábito 9. Aprender algo nuevo. Toma 5 minutos para aprender algo nuevo cada día. Puede ser una palabra en otro idioma, un dato interesante o una habilidad nueva. Estimula tu mente y creatividad. Hábito 10. Escuchar música relajante. La música puede influir en tu estado de ánimo. Dedica 5 minutos a escuchar música relajante para aliviar el estrés y mejorar tu bienestar emocional. Hábito 11. Respiración consciente. Practicar la respiración consciente durante 5 minutos puede reducir el estrés y aumentar la concentración. Inhala profundamente y exhala lentamente para calmar tu mente. Hábito 12. Compartir un elogio. Haz que sea un hábito dar un elogio genuino a alguien cada día. Esto fortalecerá tus relaciones y generará positividad en tu vida y en la de los demás. Hábito 13. Desconexión digital. Tómate 5 minutos para desconectarte de tus dispositivos electrónicos. Esto te ayudará a reducir la sobreestimulación y a disfrutar del presente. Hábito 14. Recordar tus metas. Dedica 5 minutos a recordar tus metas y visualizar tu éxito. Esto te mantendrá motivado y enfocado en lo que realmente importa. Hábito 15. Practicar la sonrisa. Una sonrisa puede iluminar tu día y el de los demás. Tómate 5 minutos para sonreír, incluso si es solo frente al espejo. Hábito 16. Comer conscientemente. Come tus comidas de manera consciente, saboreando cada bocado. Esto te ayudará a disfrutar más de la comida y a mantener un peso saludable. Hábito 17. Breve ejercicio. Realiza un ejercicio breve de 5 minutos, como saltar la cuerda o hacer sentadillas. Esto aumentará tu energía y mejorará tu salud física. Hábito 18. Leer antes de dormir. En lugar de mirar la pantalla del teléfono, lee un libro durante 5 minutos antes de dormir. Esto mejorará la calidad de tu sueño y tu bienestar mental. Hábito 19. Reflexión nocturna. Antes de dormir, reflexiona sobre tu día. Identifica tus logros y aprendizajes. Esto te ayudará a crecer y a cerrar el día con gratitud. Hábito 20. Agradecer antes de dormir. Termina tu día expresando gratitud por las experiencias positivas. Esto te ayudará a dormir con una sensación de paz y satisfacción. En conclusión, recuerda que la grandeza no siempre proviene de grandes gestos, sino de pequeños hábitos consistentes. Los 20 hábitos que hemos compartido contigo en este video pueden transformar tu vida para siempre, y lo mejor de todo es que solo toman 5 minutos al día. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia una vida más saludable, productiva y feliz? Entonces comienza hoy mismo. Incorpora uno o más de estos hábitos en tu rutina diaria y observa cómo tu vida se llena de positividad y bienestar. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más consejos y hábitos que te ayudarán a alcanzar tus metas y mejorar tu calidad de vida. Mantente comprometido con tu crecimiento personal y recuerda que cada pequeño cambio cuenta. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida transformada. Hasta la próxima y no te pierdas nuestros futuros videos llenos de inspiración y sabiduría para mejorar tu vida.